En esta primera Masterclass, quería darle las gracias a Mari Carmen, la editora del blog de Oposiciones en Canarias y decirles que gracias por su oportunidad de permitirme intervenir en su blog y de invitarme para comentarles concretamente dos cositas. Primero decirles que yo soy Bernardo Díaz y que soy funcionario y estaba como estaban ustedes, que querían sacar una plaza en la administración pública. Para sacar una plaza en la administración pública hay que estudiar mucho, esforzarse y trabajar siempre sin perder la gana de conseguir el objetivo que uno pretende. Y tarde o temprano lo consigue. Yo en principio estuve trabajando en una administración local, después en una administración insular y después en una administración autonómica, que es en la que trabajo ahora mismo. Bueno, pues decirles concretamente que una de las visiones claras para sacar una oposición es siempre, siempre, siempre mantener las ganas de sacar esa oposición. Muchas veces se producen muchas cosas en el entorno, que si piensas que la plaza está dada, que si resulta que conoces a una persona que te ha dicho cosas y demás, esas cosas van virtuando concretamente tu carrera. Tú tienes que conseguir la plaza y para ello no puedes dejar de correr, sin que te lleven a despistarte todas esas cosas que te comentan los demás. Eso es bueno saberlo y anotarlo, pero siempre tener claro que tú tienes que intentar conseguir la plaza y para ello no puedes despistarte con ninguna cosa. Y menos cuando se aproxima la fecha de examen. Siempre he aconsejado a las personas que están en mi entorno que vean una película. Esa película se llama Forest Gun. ¿Por qué? Porque es un ejemplo claro lo que tiene que hacer un opositor o una opositora. Es trabajar sin parar con un tesón para conseguir el objetivo. Y para eso hace falta correr mucho en el sentido que quieras conseguir ese objetivo. Por eso la película Forest Gun es una película que recomiendo desde ahora. Y voy a ponerle un pequeño trailer que verán ustedes aquí en el vídeo. Bueno. Bueno, es fenomenal. Es una película que parece ser un tonto, pero cuando uno se presenta a una oposición no es que uno sea un tonto. Si uno tiene que estar a lo que tiene que estar. Porque hay tantas cosas que te quitan y te desvirtúan y que te hacen pensar en el tema que si no lo conseguirás, que tú no estás preparado. Si tú has decidido prepararte a unas oposiciones, no dejes de seguir estudiando día y noche con orden. Con orden, con orden, con orden. Y por supuesto, siempre haciendo un poquito de deporte y trabajando en equipo. Un saludo para todas y todos los amigos que ven este blog de oposiciones en Canarias. Un saludo también para ti, Mari Carmen.